Buenos días, buenas tardes, buenas noches Semana de la ciencia, ¿vale? ¿Qué es la ciencia? Pues la forma de saber cosas bien y seguras El otro día vi un vídeo de una mujer que decía que... Espérate, lo voy a buscar, lo voy a buscar aunque tenga que empezar el vídeo otra vez porque lo vi en Facebook que no te voy a leer una noticia, el Facebook es una red de gente mayor de más de 50 como yo aunque no lo creáis, yo tengo más de 50, ¿vale? Mira Esto me van a hallar, va a venir una madre como la de este a hallarme la bronca, que me da igual Una mujer diciendo que la píldora de... Una mujer diciendo yo no voy a tener al mensajero, yo soy el mensajero diciendo que si te tomas la píldora te gustan menos los hombres y más las mujeres básicamente, ¿vale? Eso es mentira Pero si tú ves a esa mujer y tú no sabes te lo crees y a lo mejor te lo crees y no te tomas la píldora porque te lo crees Y eso es mentira La ciencia es la forma de demostrar las cosas y que sean ciertas Que yo diga Dos más dos son cuatro Sí, ¿por qué? Pues te lo demuestro Mira, coge dos palitos y dos palitos Cuatro Eso es muy simple Las cosas que hacen los científicos son mucho más complicadas pero demuestran las cosas que son verdad La tierra es plana Pues vaya a ver Tarde, parque Pasa Pasa Tarde, parque ¿Cuál es? Adelante No tengo más remedio La tierra es plana ¿Habéis visto algún vídeo? No 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 me quiero Vamos a Es la Esta mujer diciendo lo que he dicho antes La tierra ¿Por qué lo sabemos? Porque No me imagino que la NASA Vale Hay Hay gente que dice que son feis la foto que la hace la NASA para engañarnos Vale Pero tú No hace falta que nadie te lo demuestre o que tú te lo tengas que creer que es lo que a mí me da coraje A mí no me gusta que me digan Esto es así y yo me lo tengan que creer Lo odio Yo quiero saber por qué Bueno Pues tú te lo puedes creer que está muy bien Hay muchas cosas que te la tienes que creer y confiar en los científicos O te va tú y tú miras un barco como se aleja ¿Vale? Y cuando está muy lejos tú lo último que dejas de ver es la punta es la puntita ¿Por qué? Si la tierra fuera plana tú verías el barco cada vez más chico más chico más chico más chico hasta que dejara de verlo Si ves la puntita es porque es redonda entonces va haciendo así Cuando va por aquí se va ocultando y solo se ve la punta al final Una demostración tan simple hay que explicarse la gente Mayor No ustedes que todavía no habéis terminado la eso La gente me tiene que explicarle Vamos a ver La tierra es redonda por esto No Miren una foto No Eso es un fe y no sé qué Otros dicen que la tierra es redonda pero plana Es decir como hacen la foto de frente pues así yo le digo ¿Dónde está Asia? ¿Dónde está América? Si veo ropa en medio y ahí me explota la cabeza Entonces La cosa es que no creáis todo lo que dicen porque hay gente que os va a decir que está científicamente demostrado y es mentira no está demostrado Tiene que estar demostrado de verdad Entonces hay que estudiar para que no te engañes que es lo que me decía mi padre ¿Para qué estudiar? Para que no te engañen Lo mismo otro aspecto es la economía En la economía cuando vayáis a pedir en banco un crédito etcétera tiene que haber alguien que sepa y yo no sé Entonces yo voy a mi asesor y le digo Guillo esto está bien Le pago y me dice ¿Pues esto está bien? Y yo confío en él Hay que confiar pero la gente normalmente normalmente no te engañen ¿Vale? Para lo que yo iba ¿Para qué se usa la ciencia? Pues para muchas cosas Para Miren Un resultado de la ciencia que os encanta Esto Si no estudiamos no hay esto ¿Vale? Yo soy experto en esto La electrónica no es lo mío pero los software pues sí Entonces esto es un resultado de la ciencia Los tenis que lleváis Un resultado de la ciencia Se fueron los astronautas al espacio y decían tenemos que buscar un calzado flexible y estanco Estanco es que no lo entrenás porque si te entra aire en la luna tú sabes lo que te pasa ¿No? No hay aire Además que se te sale el aire y te mueres En algunas películas el tío explotaba No se congela ¿Vale? Bueno pues yo he buscado esto ahora os digo lo que tenéis que poner Os lo pongo ahí Me voy a tener esta página que se llama Suniverse que es ciencia ciudadana Ciencia ciudadana es que tú ayuda a la ciencia a algo Por ejemplo Estas personas están estudiando el cáncer de mama ¿Vale? El cáncer de mama se genera según él y yo no me hagáis mucho caso pero tenemos unos nodos linfáticos que generan una serie de hormonas aquí en el cuello y en las asilas ¿Vale? Por dentro Y eso genera unas hormonas Y a veces eso por lo que sea es donde se originan las células cancerígenas que luego se corren al pecho y generan el cáncer de pecho El cáncer de pecho es muy habitual en mujeres pero también hay hombres que tienen cáncer de pecho O sea que esto Pero claro hay muchas más mujeres ¿Por qué? Porque tienen más pecho ¿Vale? Tienen más células Entonces Bueno Por lo que vamos a hacer es identificar en fotos si es posible que puedan desarrollar cáncer de pecho Eso se puede saber por lo que Bueno Aquí lo explican por lo que voy a explicar ahora ¿Cuál es la utilidad de esto? La IA Las inteligencias artificiales son muy buenas Vale, iré a dejar ratón Son muy buenas Una vez que les enseña pero hasta que no las enseña no saben nada Es como un niño chico Si tú no le enseñas las tablas multiplicadas no las aprendes Entonces hay que enseñarle las tablas y luego ellos las hacen muy rápido Las IA Entonces lo que hay que hacer es que personas que tenemos que nuestro cerebro digamos que ve cosas en imágenes mucho más rápido que una IA le tenemos que dar alimentarla ¿Cómo? Pues me dan una foto y me dicen esto es posible que tenga cáncer y digo más o menos esto sí, 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 más o menos esto sí y los cientos de miles de fotos y los cientos de miles de fotos que se han hecho de pecho podéis decir técnicamente estamos no bueno más de pero bueno técnicamente casi sí estamos viendo eso ¿por dónde iba? le meto la foto y el orden la IA aprende lo que le enseñamos nosotros es decir le metemos cien mil fotos y decimos todas estas fotos tienen cáncer y otras cien mil todas estas fotos no tienen cáncer y entonces ya la próxima foto que ve dice ah pues esta se parece más a la que tiene a la que no tiene ah pues se parece más a la que tiene pues por la que tenga cáncer porque es importante la detección temprana yo os cuento mi vida yo no yo no ¿para qué? ¿para evitar qué? para evitar que el cáncer para evitar que el cáncer se propague en todas las fotos exactamente para evitar que se propague porque si lo pillas pronto lo puedes atacar hay quimioterapia y radioterapia y radioterapia quimioterapia es químico te meten o pastilla o un líquido o lo que sea y radioterapia es con rayos ¿vale? entonces si te pilla el cáncer aquí y hace de chiquitito son células tú haces rápido y ya está y esa mujer la sigue pues ya ha tenido entonces tú dices cada año te tienes que venir a ver ¿vale? si tiene yo tenía una amiga que ha tenido dos veces cáncer y gracias a que se le han detectado tiempo se ha curado ¿vale? no puedo no puedo imaginar lo mal que le ha pasado ella lo cuenta pero yo no he estado ahí ni quiero estar ahí se pasa bastante mal cuando un familia tiene cáncer entonces como yo no quiero que nadie tenga cáncer voy a intentar ayudar a mí no me hace falta que mi hermano tenga cáncer o que mi amiga tenga cáncer para pensar que esas personas lo están pasando mal y yo no quiero que nadie tenga ¿vale? no quiero yo no quiero y si puedo ayudar pues ayudo bueno ahora es cuando os metáis en la página le tenéis que dar no os tenéis que registrar me gustaría que registrares pero no hace falta y yo no sé dónde está aquí Classify tiene que haber un botón que ponga Classify no veo Explore Project Classify muy bien venga aquí todos explican yo os explico rápido ¿veis esta foto? ¿eso qué es? esto es una célula enfática y veis esto esto es lo que tenéis buscado circulitos más claritos dentro de la célula ¿veis? aquí ya lo han señalado y esto es no hay que explicar mucho más os podía explicar mucho más pero no hace falta yo estuve el domingo por la noche probando y no encontraba nada ¿vale? ¿el blanco que es? ¿el qué? esto no lo sé yo creo que son células de grasa que hay alrededor pero yo ya te digo yo sé lo que sé yo por ejemplo diría si estoy seguro que esto es porque parece una zona más clara así es así si no estáis muy seguros esto no es a ver no pensáis que esto es uh si yo hago esto y lo hago mal a las mujeres le van a intentar cáncer siendo mentira lo vas a pasar fatal no entonces luego lo meten en un sistema lo miran los médicos lo miran los científicos esto es una ayuda esta que no veo nada más ya está esto para adelante siguiente si no estáis seguros por ejemplo esto yo estoy bastante seguro pero si no estuviera seguro lo hago con el con el azul que es para cuando no estoy seguro pero yo creo que esto sí es y ya os digo que esto no es cáncer todavía pero cuando está más clarito lo siguiente en algunos casos es que se desarrolle cáncer entonces cuando antes imagínate que tú vas bueno ahora creo que a partir de los 50 años todas las mujeres tienen que ir ¿vale? hacerse una mamografía tengo que explicar lo que es una mamografía pues tienen que ir hacérselo y está bien yo estoy orgulloso de que estemos en una comunidad autónoma en un país donde todas las mujeres se les mide de todas maneras si lo cuento es que a mí me gusta contar cosas de mi vida porque no sé si va a pasar espero que nos pase pero una mujer una madre de una amiga pues se hizo la prueba en pues en septiembre y le tocaba septiembre del año siguiente se desmayó en fue en San Isidro en mayo y duró un mes porque en un año le había dado tiempo alcanza a comérsela por dentro esto es muy duro a lo mejor pero yo no quiero hacer drama quiero decir el drama es no ayudar ¿vale? o ayudamos hacemos lo que podemos pero esas cosas pasan entonces es importante ver que las mujeres mi idea en el futuro es que será que una persona se haga un análisis que es lo que estamos estudiando ni siquiera un análisis ¿veis el reloj? ¿qué hace el reloj? me mira las pulsaciones ¿vale? pues que hay una especie de reloj o algo que te mire la sangre todos los días y vea cómo está y diga mira tienes esto más alto ten cuidado puede que tengas esto y parece que invertí mucho dinero y estudia mucho pero yo cuando digo ¿qué tenéis que estudiar? ¿qué tenéis que estudiar? digo yo no es para o sea no es para para vosotros también pero para conseguir llegar a un punto en que la gente no se muera por porque no le ha dado tiempo y haces una prueba tío es que es muy triste a mí me parece muy triste yo aquí no veo nada que no veis nada porque no veis no pasa nada esto no es esto no es que tú vayas mira aquí sí yo lo veo este claro ¿lo veis o no? alguno más no hace falta que lo veáis perfecto entonces más o menos yo no veo más que no pasa nada con que hagáis dos o tres a mí me vale y luego buscamos animalitos a mí me vale